Ojo, ya compuso palomita para ser entretenido y vinicoca, ¿cómo estamos? Y venía a la casa, a su casa, y aquí en la del torpenso, ya no lo vuelvan a hacer, ya no lo vuelvan a hacer, ya no lo vayan a hacer, no lo vayan a hacer, ya no lo vayan a hacer. No me voy a leer el artículo que tengo ahí, no me voy a leer las maligas que le dieron para que se viniera. ¡Feliz Navidad! ¡Felicidades! 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 ¡No, que no! ¡Feliz con ustedes! ¡Estamos del hilo! ¡Tres pues! ¡Me voy a leer que hacer las cosas! ¡Rami, fuera! ¡Bayeron las maligas! ¡Me van a abrir más noches! ¡Me van a abrir más noches las maligas! ¡Caprichosa! ¡Qué hora es, caprichosa! El tontero debe estar cuidando. ¿Le habló Sanzo Nantesca? No, no le hablaba. Me escribió que ya tiene su número dice. Y este... Por aquí, ¿o qué le dijo? ¡Vamos! ¡Hola! ¿Usted le quiere uno? ¿Por qué? Aquí está la sustancia de la loca ¡Hoy te llaman! ¡Hoy te llaman! Unos chicos, pero ellos son pequeños como pantalones, son pequeños ¡Más caballos! ¡Más caballos! ¡Más caballos! ¡Vaya! ¡Más caballos! ¡Más caballos! ¡Más caballos! ¿Esta ropa la compra ahí? ¡Mierda! Dos pesos el pantalón Y toda la cabeza y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no.